Hola, mi nombre es Luciano Dibatista, soy multiartista, soy el payaso GG de Lotus Circo. Creador e intérprete de la obra Por Aquí, quiero agradecer a Puerto Cultural por abrir este espacio para que podamos mostrar nuestro arte-trabajo y que muchas familias nos puedan ver desde sus casas. La obra que vamos a compartir es un espectáculo de circo, humor y malabares. Les dejo Por Aquí en Puerto Cultural. Gracias. La obra de teatro hermosa que se llama Recetas. No saben lo mágica que es. Yo la vi el año pasado y la voy a volver a ver porque no lo puedo creer de lo que vi. Aparte cuando vuelvo a la escuela o al fardismo voy a contar todo lo que vi en las vacaciones de invierno. Hoy vamos a ver al Lotus Circo. En realidad del Lotus Circo se escapó el payaso GG y vino acá. Así que lo que yo quiero ahora es que le digamos payaso GG cuando yo diga hasta tres. Dale. 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 ¿Son todos atentos? Uno. Dos. Tres. Y ahora le gritan ¡Sali! Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que me presentaron Porque a mí lo que me dijeron es Lo primero que tenés que hacer es presentarte Y a mí me presentaron, yo soy el payaso FG ¿Cómo es mi nombre? Sí, lo acabo de decir Pero a mí me encantaría saber el nombre de todos ustedes Lo que pasa es que si les pregunto uno por uno Vamos a entrar un montón Así que lo que vamos a hacer es A la cuenta de tres, todos Todos, todos, todos van a dictar sus nombres ¿Estamos de acuerdo? A la una, a la dos y a la otra tres Che, los grandes pueden jugar también Vamos de vuelta, a la una, a la dos y a la tres Che, no entendí nada Vamos de vuelta, uno, dos, tres Che, pero qué nombre es largo que tienen acá en el shopping Mi nombre es cortito, jeje Es re cortito Así que, che, a mí me dijeron que íbamos a ser siete mil personas ¿Estamos todos? A ver que levante la mano al que no está Pero si no se... Bueno No se preocupen A mí me dijeron que íbamos a ser siete mil Sí, porque aparte de ser payaso Yo al payaso que dije Aparte de ser payaso también soy contador público Porque cuento público Sí, ustedes se ríen Yo aparte de ser payaso y contador público También soy coreógrafo Porque escribo en coreano Bueno, no lo quería decir Yo aparte de ser payaso, coreógrafo y contador público también soy cantante Es más, estoy a punto de lanzar mi último disco Fíjate Hay uno que se agarra ahí en la cara, no lo puede creer Claro, la niña no se ríe porque ella no sabe lo que es esta El otro día un niño me lo devolvió así casi me deja el ojo en compacto Sí, y había una señora sentada allá atrás que me miró y me hizo Claro, la niña no tiene ni idea de qué es esto ¿Ustedes saben lo que es esto? Un cassette, claro, porque lo acabo de decir yo ¿Pero para qué sirve? Muy bien, el otro día me dijeron que era para el colectivo Nada que ver Bueno, mira, esto no es parte del espectáculo El espectáculo va a comenzar ahora en unos minutos Yo les quería comentar que el espectáculo que están a punto de ver Es un espectáculo que recorrió Francia, Italia, España Y muchas otras plazas más Y hoy estamos acá en el Bahía Blanca Plaza Shopping también Así que, sí, si ustedes se ríen pero cuando estuve en Francia Cuando estuve en Francia me traje la francesa Acá está, mirá Claro, la francesa, ¿qué se pensaban? Que estaban más baratas allá Bueno, ok Les voy a hacer una pregunta a los más chiquitos Los grandes también pueden jugar Pero bueno, les voy a preguntar a las niñas ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo? Paso Podría ser, pero no, no, no ¿Alguien sabe cómo se llama? César Podría ser, pero no, no, no Reloj de arena Podría ser, pero no Este se llama Roberto Fuerte el aplauso para Roberto Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Roberto en ese momento Se va a convertir en un medidor de energía ¿Qué es lo que significa eso? Significa que Roberto Va a girar a velocidades extremas por sobre esta cuerda Y en un momento Va a salir volando Y en ese momento el público O sea, todos ustedes Tienen que expresarse de la siguiente manera Cuando Roberto sale volando Todos gritamos como loquitos ¿Estamos de acuerdo? Chico, me hace sentir como en casa Yo vivo solo Chico, yo pregunto y me responde, ¿sí? Vamos Cuando Roberto sale volando Todos gritamos Uy, no tanto Todos gritamos como loquitos Vamos Atentos Pará que todavía no salió volando Va Genial Segunda pauta Cuando Roberto vuelve a la cuerda Silencio total Vamos a probar Atentos Bastante bien Ahora les voy a pedir a todos Por favor Que todos levanten los brazos Todos, todos, todos Los de atrás también El que no se bañó Voy a hacer así A auspicia este momento De sobrante sax Ax, que rosa Y ahí pone las manos Sobre la cabeza Si viene algo amarillo y negro Que se dirige hacia su cabeza No saquen las manos Que tengan las manos Sobre la cabeza Es fundamental Fundamental Y ahí va Atentos Cuando Roberto sale volando Gritamos como loquitos Antes les voy a mostrar Un truco Este por ejemplo Se llama La velocidad china Fijate vos Ay Gachi ¿Por qué no avisa Que esto me duele el cuello? Esa era la velocidad china Este es el puentecito O el papel higiénico También le dicen Este es el sol Esa es la caidita Y acá Lo más importante Es el que le gustan A todos los niños ¿Por qué no avisa ¿Por qué no avisa ¿Por qué no avisa ¡Voy a dar un aplauso Para el Roberto! Yo los estuve observando Mientras jugaba con el Roberto Los estuve observando Y me di cuenta Que son todas personas Muy, muy, muy inteligentes Por eso el siguiente ejercicio Que no es parte del espectáculo El espectáculo va a comenzar ahora El siguiente ejercicio No lo voy a explicar Directamente Confío en que lo van a entender Porque son todos muy inteligentes Lo único que voy a decir Es que es un ejercicio Para entrar en caro en las palmas ¿Saben las palmas? No, yo quería verlas nomás Era para ver si se habían lavado las manos Ok, atentos En las bañeras Se lava las manos Muy bien Ok, sí, sí Está bien Perfecto Atención No lo voy a explicar Y confío en que lo van a entender Al toque Fijate vos Va de vuelta Para ahora Era para comprenderlo Ay, casi Vos ya lo viste como 10 veces El espectáculo Y se equivocan Va de vuelta Muy bien Estoy seguro que el que no lo entendió Ahora ya lo entendió Fijate vos Me encantó Yo creo que estamos para mucho más Así que vamos a hacerlo más difícil Yo voy a hacer un ritmo Y ustedes lo tienen que imitar Atentos Chicos, hicieron lo mismo Fijense que distinto Fijense que distinto Chicos, disculpen No voy a poder hacer el espectáculo ¿No les importa? Chicos, no voy a poder hacer el espectáculo No No, pasa que me golpeé el dedito Gracias Pasa que me golpeé el dedito Y si no, no puedo hacer el espectáculo A menos A menos que me des un besito Si me das un besito Empieza el espectáculo Ahora sí Voy a empezar con el espectáculo Es momento de empezar ¡Oh! ¡Ay! Me golpeé la carita Chicos No voy a poder hacer el espectáculo A menos que Si me doy un besito Empiezo con el espectáculo Permiso, permiso Por acá, por acá ¡Ah! Ahora sí voy a empezar con el espectáculo Con todas las ganas Que tengo de hacer este espectáculo ¡Ah! 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 Tranquila Tranquila porque creo en la autosanación Y esto me lo curo yo solito Ok Familia Yo me voy a esconder acá atrás Va a sonar una música Y empieza el espectáculo Le voy a pedir a todos Que por favor Me reciban con aplausos Bueno, yo me encuentro Y cuando suena la música Le voy a pedir que hagan Palmas, 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 palmas Así al ritmo de la música ¿Alguien quiere ser pinchada? ¡No! ¿Cómo va a ser pinchada? No, pinchada tiene que decir G, G Perfecto Yo me conto Suena la música Les pido por favor a los grandes Sébense Hagan como yo y a la mañana Que me tiré yerba Me tiré azúcar Y me re cede Lo fundamental es que ahora Cuando empieza el espectáculo Me voy a poner más cómodo Disculpen Ah, pensé que salgo Bueno, en casa ha funcionado Qué sé yo Ok Me escondo Empieza el espectáculo Y me reciben como loquitos Atención Bien fuerte la música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos con las cuerdas! ¡Vamos! 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 Si alguien tiene un crique ¿Qué? Si no saben lo que es un casero No saben lo que es un crique Bueno, familia Muchísimas gracias, esto fue todo Claro, se quedan en silencio porque no me creen ¿Cómo va a ser el final? Si es el principio del espectáculo Y como es el principio del espectáculo Les tengo preparado Un número muy lindo Atentos Un número muy lindo Gracias por ver el video. 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 Vení, por ahí, por la escalera. Y fuerte el aplauso para recibirla. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a hacer algo increíble hoy acá. Quiero que vos veas y que te sorprendas con cómo se sorprende el público cuando yo diga que hoy Emma, acá en el escenario principal de Bahía Blanca Plaza Shopping, va a estar haciendo equilibrio con platos chinos. Emma, va a estar haciendo equilibrio con platos chinos. Ah, debe ser pocos colores para que voy a cambiar. Emma, va a estar haciendo equilibrio con platos chinos. Chicos, es muy de los 90. Vamos a probar lo siguiente. Cuando yo diga que Emma va a hacer equilibrio con platos chinos, ustedes dicen, ¡sortado! ¿Puede ser? ¡Puede ser! Emma, va a hacer equilibrio con platos chinos. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿A quién le dicen? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Emma, va a estar haciendo equilibrio con 3 platos chinos. Y para eso, yo traje unos elementos muy importantes para hacer este equilibrio. Emma, vos vas a tener que tener bien fuerte acá. Bien fuerte acá. Emma, siempre que estás adelante del público, lo más importante es que no te cruces de brazos. Que siempre tengas el corazón abierto para recibir los aplausos del público. Y lo más importante, Emma, es que nunca, pero nunca, pero nunca, le des la espalda al público. Ok. Emma, vas a tener equilibrio con un platos chinos, con 2 y con 3 platos chinos. Por eso, traje exclusivamente de Estados Unidos, de la calle Estados Unidos, traje un elemento para que Emma haga con 3 platos chinos, hoy acá. Ok. Todos los niños que están en el público, suspenso. Primer plato chino, en equilibrio. Suspenso. Fuerte, Emma. Fuerte, Emma. Fuerte, los aplausos. Segundo plato chino en equilibrio. Emma, mirando siempre al frente. Segundo plato chino en equilibrio. Más fuerte los aplausos. Siempre mirando al frente. Y ahora sí, por favor, queridísimo público, les pido por favor que cuando equilibre el tercer plato chino, estallen los aplausos. Porque si no, lo que va a estallar es la carita de Emma y no queremos que sí se da eso. Así que... Tercer plato chino en equilibrio. Más difícil. Damos la vueltita. Damos la vueltita despacito así. Está bien, Emma, está bien. Vamos a hacerlo más difícil. Levantamos la pierna derecha. ¡Bravo! Más difícil. Hacemos la palomita. ¡Qué increíble! Ya sacaron fotos. Emma, quita, quita, quita. Quita que voy a ir gustando los platos. ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué tenés? Permiso, permiso. Son tan las varillitas. Lo que pasa es que todavía estamos en el viernes y no me hice una bufanda. ¿Todo bien, Emma? Ah, te quedó un plato chino acá, perdoname. Emma, por haber participado en el espectáculo de Payaso Frigé, hoy se lleva jugosos premios. Un kilo de mandarinas y un kilo de naranjas. No, pasa que yo ajusté un tren por acá por la cochera y no había verdelería, así que te lo debo. Pero tengo un regalo especial para vos. Un sticker del Otocirco. Muchas gracias, Emma, por participar. Un abrazo. Con música emotiva. ¡Un fuerte aplauso para Emma! Bueno. Yo les quiero comentar que tengo muchísimo tiempo libre y en mi casa lo súper aprovecho. Tengo un espejo así de grande y hago muchas cosas y pruebo, pero nunca tengo la posibilidad de mostrárselo a tanta gente. Así que me voy a preparar el atrevimiento de mostrárselo a todos ustedes. Yo voy a hacer algo. Si a ustedes les gusta, hacen aplauso. Después cuando lo hago. Si no les gusta, no te quedas ahí, calladito. Atentos. Si les gusta, fuerte el aplauso. ¿No? ¡Aplausos! 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 Gracias, gracias por la buena onda. Yo sé que no está tan bueno. Yo estuve tres horas haciendo esto delante del espejo y en un momento crucé miradas conmigo mismo en el espejo y dije que no está tan bueno eso. ¿Por qué me haces algo más difícil? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Si les gusta a ustedes, fuerte el aplauso. Atención. Más difícil, si les gusta, fuerte el aplauso. ¡Aplausos! Atención. Más difícil, si les gusta, fuerte el aplauso. Una vez que el globo le inflás, una, dos veces. Entonces, lo mejor es dejarlo bien inflado, porque si no queda todo estirado, queda horrible. Y si no lo vas a usar en ese momento, lo atás, lo atás bien atadito, y si no lo vas a usar en ese momento, lo guardás. Uy, no, es que no tengo mucho lugar. Voy a necesitar que alguien lo sostenga, hasta que lo vaya a usar. No, pero tiene que ser un... ¿Alguien responsable? ¿Alguien responsable? Ok. Pómpelo. Permiso, permiso. Voy a bajar. Yo ya lo vi, ya lo vi. Permiso, permiso. No, tiene que ser un adulto responsable. Puede ser que me lo tengas vos. Necesito que lo tengas un cachito ahí, ahí. Y no se te vuelve. Perfecto. Y ahora sí, vamos a continuar con el espectáculo. Permiso, permiso. Guarda los deditos. Ahora sí, ahora sí, que no, pero voy a necesitar la ayuda de alguien. Aquel que diga yo. Aquel que diga yo. Aquel que diga yo. Aquel que diga yo no pasa, porque no se tiene que estar gritando así como loquito. Aquel que esté bien sentado, aquel que esté bien sentado, y que tenga la mano levantada, yo voy a entender que me va a querer pasar, tiene que tener una sonrisa, sentado, bien sentado, con la mano levantada, y un globo amarillo en la mano. ¡Fuerte el aplauso! ¿Ahora cuando sube? Ok, ¡ponte el aplauso! ¿Todo bien? Nos conocemos, pero es pura casualidad. Te voy a hacer una pregunta fundamental. ¿Vos? ¿Tenés confianza en vos mismo? ¡Fuerte el aplauso! No es fácil conseguir a alguien así. Confianza es la palabra clave. Confianza me van a sacar a mí si no sale esto. Así que, te voy a pedir, porque te parles un poquito más allá, y que veas como el público se sorprende cuando yo diga, ah, pará, pará, antes de eso, ¿cómo es tu nombre? Fabricio. Por ahí en un momento te digo Juan, porque me pongo nervioso, a veces digo Juan es más fácil. Pero ahora creo que lo voy a recordar. Fabricio, Fabricio, quiero que veas como el público se sorprende cuando yo diga que Fabricio va a estar sosteniendo ese globo amarillo con la mano y yo, el payaso jugué, lo voy a reventar con este látigo. Chicos, ¿qué quedamos? Eso no. ¿Qué era que decíamos? Cuando yo diga que voy a reventar ese globo, ¿ustedes dicen? ¡Jarpado! Ok. Fijate Fabricio, ¿cómo se sorprende el público? Cuando yo diga que vamos a estar ahí parados, y yo, el payaso FG, voy a reventar este globo con el látigo. ¡Jarpado! ¿Qué es lo que te dicen a vos? No, bueno. Fabricio, esto es muy peligroso, así que voy a tomar las medidas de seguridad. Permiso. Voy a tomar las medidas de seguridad. Fabricio, está re empachado. Ok. Fabricio, te voy a pedir, por favor, ¿sabes qué? Necesito un poco de música relajante para este momento. Voy a pedir, por favor, que agarres el globo de los dos extremos. Así, de los dos extremos. Alejalo de la carita. Parate un poquito más acá, que te dé mejor la luz. Eso, perfecto. Alejalo bien de la carita. Vos quedate tranquilo, que yo soy un malabarista profesional. Fabricio, que por favor, abres un poquito las piernas. Yo voy a dejar esto acá para si tenés que largar algo. Y quedate tranquilo, Fabricio, que yo soy un malabarista profesional y tengo esto totalmente medido. Bueno, sobre busco tener el tiempo. Fabricio, ¿sabés qué? Me parece que es medio peligroso. Mejor agarrarlo con una mano. Yo voy a agarrar mi sombrero. Agarrarlo con una mano, mirando al público. Te voy a pedir que por favor lavar con la mano derecha. No, con la mano derecha. Bueno, con la mano derecha. Sí, bien derechita. La derecha. Y la agarre tipo una, una así, garrita. Vale. Es límite de aquel lado, entonces. A ver, cuida, es su mejor perfil, me dice. Ok, ya tenés que agarrar así, tipo garrita. Y ahora sí, voy a reventar ese globo con este látigo a la cuenta de tres. ¡Hala! ¡Una! Pará, pará. Chicos, dale. ¡Hala! ¡Una! ¡Una! Chicos, chicos, ¿pueden contar conmigo? La verdad que sí, sepan que pueden contar conmigo para lo que sea. Pero fundamentalmente es que hasta tres ahora, ¿sí? ¡Hala! ¡Una! ¡Hala! ¡Una! ¿Y ala? ¡Una! ¡Una! Porque yo hay algo que no les conté. Yo soy piscis ascendente en piscis. ¿Saben qué significa eso? Significa que soy una persona muy sensible, muy perceptiva y estoy percibiendo que entre el público hay alguien que está diciendo ¡Ojalá le reviente los dedos, pobricio! Pero no, eliminemos pensamientos negativos. Lo voy a hacer, voy a reventar ese globo con este látigo. Pero antes, voy a hacer un pequeño ritual. Por favor, vos seguime. Es para celebrarnos. ¡Ojo en la música! ¡Baila! ¡Baila un poquito para cantar. ¡Para no tocar la bala! ¡Vamos! ¡Esta es la onda! ¡Este me da comer! ¡Fiquete ese mate! ¡Fiquete ese mate! ¡Mira eso! No hago una pavada, pero a mí me ayuda a concentrarme. Y ahora sí, Fabricio, vos quedate... ¡Ay! ¡Te viste electricidad! Vos quedate tranquilo y agárralo bien fuerte. Fuerte así. Perfecto. Ahora sí, voy a reventar ese globo con este látigo. La cuenta de tres. ¡Ala! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fabricio! ¿Tenés todos los dedos? ¡Tengo 59 globos más! ¡Nada! ¡Fuerte el aplauso para Fabricio! ¡Muchas gracias! ¡Allá está el baño Fabricio! ¡Fuerte cosa! ¡Ok! ¡Hola familia! ¿Cómo le están pasando? ¡Bien! ¡Ah! ¡Quedó algo así! Porque siempre que se ensucia hay que guardar todo. Voy a necesitar la ayuda del asistente para bajar un poco las luces porque se viene tiene un número muy lindo para toda la familia. Espero que lo disfruten. Y la música, por favor, bien fuerte. ¡Ok! ¡Más fuerte la música! No escucho nada para acá, por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así que... Pueden hacer la misma música. ¿Un tiro más fuerte puede ser? Es como... ¡Ah! ¡Ponillo! ¡Ponillo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se sabe un poquito fotográfico? Ok, y ahora sí Voy a hacer lo que todos los niños quieren ver ¿A que no se imaginan qué es lo que voy a hacer a continuación? ¿Eh? ¿A que no se imaginan qué es lo que voy a hacer a continuación? ¿Qué? ¿Ya vieron el espectáculo? Producción de Espacio Publicitario ¿Para qué tengo que agradecer a los publicistas? ¡A auspicia este momento! ¡A ausos burbuja! ¡Usted maneja y su familia les puma! ¡Ja, ja, ja! ¡A auspicia este momento! ¡El Conjón Espantoche! ¡Lo come Llería y lo largas en ayer! ¡A auspicia este momento! ¡A auspicia este momento! ¡Más bien licenciado! ¡Más bien licenciado! ¡Elicia! ¡No raspa! ¡Acá elicia! ¡Más así condiciones y no somos a auspiciante.com! Ok ¡Ahora sí! Voy a hacer la burbuja más ¡La burbuja más! ¡La burbuja más! ¡Gracias! No, voy a hacer la burbuja más pequeña del mundo ¡Sí! Lo voy a hacer con este aparato que tengo acá Voy a hacer la burbuja más chiquita del mundo ¡Ahí va! ¿Para qué le tengo que sacar el excedente? ¡Atención! ¡La burbuja más chiquita del mundo! ¡La ven! ¡Pero porque ya se reventó! ¡Se muerto desde el resto! ¡Se reventó como por acá! ¡Está bien! Voy a hacer una boquita más grande Porque ya se reventó... ¡Los vamos! Le voy a decir, ¿alguien sabe cuál es el ingrediente secreto de la fórmula? Sí, tiene jabón, tiene baba de caracol y también tiene un ingrediente secreto que es pis de la muela. Por eso no tienen que tocarlo con eso, ¿verdad? Atentos. Che, pero qué exigente, está bien, lo voy a hacer más grande. Más grande. Che, qué exigente. ¿Quieres ver uno más grande? Bueno, está bien. Ahí va. Momento fotográfico. ¿Ya nadie me hace una foto? Le pongan la pasada ahí a los subcircos. ¿Allá? ¿Para qué me están filmando? A oficia este momento, cada uno. Cada uno, hay que no hay ninguno. Alguien que me saque una foto. Va. ¡Dale! Uy, se quedó sin rollo. Vamos de vuelta. Vamos ahí. ¡Dale! Bueno, está bien, voy a hacer una más grande. ¿Quieren que haga una más grande? Atrás, atrás. Voy a hacer una burbuja más grande. Voy a hacer una burbuja más grande. ¿Ustedes quieren una burbuja más grande? Voy a hacer una burbuja más grande. Fíjate vos. Atentos. Chau, 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 chau. Ok, ahí vamos. Todos atentos. ¡Y la tira y la abuela! Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, como el país. Para que se perdió, ok. Ahí vamos. Atrás, atrás, atrás. Bueno, la última burbuja es que antes. Lo bañé, lo bañé por si no se había bañado. Ok. Yo me di cuenta que ustedes son un público muy rockero. Por eso vamos a hacer algo para que todos participen y todos puedan jugar con las burbujas. Atentos. Vamos a hacer algo nunca antes visto. Si la música me sigue, por favor. Vamos a hacer algo nunca antes visto. Hoy, acá, en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Vamos a hacer algo nunca antes visto. Vamos a hacer... Muy bien fuerte la música. Y en fin, todos los niños se arreglan acá. Y salten. ¿Por qué? Porque hoy, acá, en el Bahía Blanca Plaza Shopping, vamos a hacer algo nunca antes visto. Vamos a hacer... ...algo increíble. Vamos a hacer... El Fuego de Niños Más Grandes del Mundo Quiero que todas las niñas salgan ¡Saltan, saltan, saltan! El Fuego de Niños Más Grandes del Mundo Muchísimas gracias Te invito a que vayan por aquí Y por aquí, por aquí Y ahora sí familia Yo he terminado con mi espectáculo Pero no me quería ir sin antes hacer una reflexión Atención, ahí va Una reflexión Bueno, quería señalar algo Y con esto me retiro Muy fuerte el aplauso Este aplauso es el mejor, es el más fuerte Porque es para todos ustedes que estuvieron acá Disfrutando el espectáculo del Otro Circo Pueden seguirme en las redes sociales De Otro Circo Y yo ahora me voy a bajar ahí Me voy a sacar fotos con los niños Y me voy a repartir ahí a las chicas Muchísimas gracias Me voy a sentar aquí Y si quieren, pueden sacar las fotos conmigo Si quieren Y yo me voy a ir Y yo me voy a이션 Y yo me voy a tomar chiquito Y yo me voy a應該 Y yo me voy a trabajar Y yo me voy a ir Y yo me voy a DOT Y yo me voy a ir